Si necesitas realizar tu validación bibliotecaria para la devolución de documentos debido a que egresaste del nivel medio superior o bien a una baja temporal o definitiva, debes asegurarte de no tener materiales pendientes por entregar como libros, laptops, entre otros, o adeudos de pago de sanciones. En caso de ser así, primero debes entregar el material o solventar el adeudo para que puedas realizar la solicitud de validación. En nuestro canal de YouTube puedes encontrar un tutorial donde se explica cómo realizar el pago de sanciones en línea. En caso de no tener ningún adeudo en bibliotecas, puedes realizar la solicitud llevando a cabo los siguientes pasos. Ingresa a www.ugto.mx e inicia sesión con tu correo institucional y contraseña. Selecciona el perfil de estudiante que se encuentra en la parte superior. Ingresa al módulo de validación bibliotecaria dos puntos devolución de documentos. En este apartado encontrarás algunos datos precargados y otros que debes capturar como teléfono de contacto, celular y en las observaciones debes agregar si la devolución por documentos es por egreso, por baja temporal o definitiva. Una vez que se capturan los datos necesarios, da clic en Enviar la solicitud. La solicitud debe ser atendida en un plazo máximo de dos días hábiles por parte de una persona responsable de tu entidad académica. Cuando se haya revisado, recibirás una notificación a tu correo electrónico institucional y alterno con una de las dos siguientes respuestas. Trámite detenido. Esto quiere decir que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos. En tal sentido, debes ingresar nuevamente en la intra-UG y atender las observaciones que se señalen en el correo para editar la solicitud y enviarla nuevamente a revisión. Trámite validado. En caso de que tu solicitud cumpla con todos los requisitos, se valida y se recibe únicamente la notificación. No se emite constancia o algún otro documento. Adjunta a la documentación de tu trámite una captura de la intra-UG donde se visualice que tu trámite ha sido validado y el correo donde te fue notificado que cuentas con la validación de bibliotecas. En caso de tener alguna duda, envía un correo a s.bibliotecario arrobaugto.mx